No, 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 no puede ser Señora, está vandalizando, ¿qué pasa? Claro que no, oficial, mi bebé se quedó encerrado y olvidé la bolsa y las llaves adentro Hagase un lado No, no, oficial, no, no, no puede hacer eso Esa camioneta está blindada Bueno, tengo una idea, ahora vengo Tú, ¿puedes abrir un auto? Perdón Acabas de forzar la cerradura de una farmacia para robar, no te hagas ¿Puedes abrir un auto o no? ¿Podría? Ven conmigo Tranquila, señorita, él nos va a ayudar Por favor, ayúdeme Mi hijo lleva encerrado aquí muchísimo tiempo y ya no sé qué hacer, por favor Necesito mis pinzas ¿Tus pinzas? Sí, necesito mis pinzas Oficial, por favor Ahora necesito que me quites las esposas Oficial, estoy acá abajo Estoy tratando de localizar un cable, pero... Sí se va a poder, ¿verdad? Tranquila, señora Ya hice la primera parte Por favor, mi hijo tiene encerrado ahí mucho tiempo No voy a poder, señora No, 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 no ¡Estúpido carro! Tranquila, señora Se me ocurre algo más ¡Mamá! 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 Muchísimas gracias. ¿Puedo ayudarlo de alguna manera? Nada, señora. Cometí un error y tengo que pagarlo. ¿Puedo saber qué fue lo que pasó? Pues, mi madre está muy enferma. Entré a una farmacia a conseguir los medicamentos que ella necesitaba. Lo siento mucho, en verdad, pero ¿cómo fue que pudiste abrir la cerradura tan fácil? Mi padre era un excelente cerrajero. Dentro de todas sus habilidades le aprendí muchísimo. Lástima que ya no esté con nosotros. Mira, mi padre tiene una agencia de seguridad y me encantaría que trabajaras con nosotros, obviamente cuando termines tu sentencia. Gracias. Y por lo de tu madre, en verdad, no te preocupes. Yo me haré cargo, ¿sí? Muchas gracias. A ti. Muy bien, muchacho. No todos los días se te presenta una segunda oportunidad. Aprovechala. Hijo. Pensé que no volvería a verte. ¿Cómo es que estás aquí? Intenté pagar tu fianza, pero no pude conseguir el dinero. Mamá, ni siquiera yo sé qué fue lo que pasó. Solo alguien pagó mi fianza y me dijeron que ya era libre y aquí estoy. Ay, gracias a Dios. Pasa, hijo, pasa. Hijo, estoy muy feliz de que estés aquí. Había momentos en que me sentía muy mal. Me has hecho tanta falta. Dios, bendiga a esa persona que pagó tu fianza. Yo también estoy muy agradecido con la persona que pagó mi fianza. Y doy gracias en que la vida me está dando una segunda oportunidad de hacer mejor las cosas, tanto por ti como por mí. Y te prometo que voy a ser mejor hijo, mejor persona. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes. Yo sé que usted no me conoce, pero mi nombre es Marian y vengo a ver a Víctor. Lo que pasa es que vengo a cumplirle una promesa que le hice el día que me ayudó con mi bebé. Ten. Como te lo dije, esa es la tarjeta del trabajo de mi papá. Me gustaría que te presentaras la semana que entra a trabajar, ¿sí? Y para usted es un cheque que cubriría los gastos de su enfermedad. En verdad, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Dios la bendiga. Lo ves, hijo. Dios premia las buenas acciones. Gracias.